Prometo hacerte de camino y de aventuras, llamarte apasionadamente de todas las formas sin olvidar quién eres y cómo eres. Prometo no olvidar nunca que eches un amor para toda la vida y saber siempre en lo profundo de mi alma que no importa que nos puedas separar, siempre nos volveremos a encontrar el uno al otro. Hace 12, 13 años tú eras mi sueño. Ella lo sabe porque yo se lo he contado. Y aquí no lo sabían tampoco, que lo sepan. Eras mi sueño inalcanzable, eran mi amor platónico. Y lo único que me demuestra contigo aquí delante es que los sueños se cumplen. Y aquí te tengo, para siempre. Y aquí te tengo, para siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.